Un 10% de los votantes socialistas ha votado al PP y otro 10% se ha abstenido. La vicepresidenta no entiende cómo la gente humilde vota a la derecha y les descalifica de esta manera. Pues que para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de ver derecho. Que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración. De verdad, yo no sé qué está pasando. Las barbaridades que se pueden estar diciendo son realmente sobresalientes. Por cierto, es muy madrileño tomarse un vermú de grifo con unos berberechos y unas aceitunas el fin de semana. La verdad es que lo que parecía un homenaje a los republicanos españoles de Mannhausen es al final frivolizar con la derrota del PSOE. Hablando de las verdaderas libertades, dice que para un socialista es dificilísimo hablar de cañas y de verberechos si llaman tabernarios a los votantes madrileños. Vicepresidenta, le recordamos que el PSOE se fundó en una taberna de Madrid y muchos socialistas que se reunían en tabernas estuvieron en campos nazis. El PSOE lo fundó Pablo Iglesias, el genuino, junto a otras 24 personas, en Casa Labra, el 2 de mayo de 1879. Lo fundó entre cañas, tajadas de bacalao rebozado y croquetas. En la placa del bar se puede leer, en esta casa, careciendo los trabajadores de libertad para reunirse, se fundó clandestinamente el Partido Socialista Obrero Español. Dicen que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Esta es la explicación por la que la gente se ha alejado del Partido Socialista. Se han olvidado de la gente, de sus principios y de su memoria, mientras ocultan a esa misma gente hachazos fiscales que afectan a sus bolsillos, peajes en todas las autovías, en las carreteras, subidas de impuestos, la eliminación de... Gracias. Gracias.